Acá me plantean que B, este conjunto, es una base de P3, no tengo por qué comprobarlo, de hecho lo es, tiene cuatro vectores, cuatro polinomios, vectores, esto es de dimensión cuatro, porque son polinomios de hasta grado 3, 0, 1, 2, 3, grado 4, dimensión 4, hasta ahí voy bien, y me dicen que esta base es la base canónica, podríamos decir que son los cuatro polinomios más elementales que me permiten generar cualquier elemento perteneciente a este, y ahora me dicen, bueno, hallar de cada uno de estos, sus coordenadas acá, en esta base, a este lo vamos a llamar E1, a este E2, E3 y E4, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar B1, B2, B3 y B4. ¿Qué es hallar las coordenadas de un vector en una base? Bueno, si yo tengo el vector E1, aquel, sus coordenadas en la propia base canónica serían 1, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque con estos escalares yo puedo hacer 1 por E1 más 0 por E2 más 0 por E3 más 0 por E4 y obviamente obtengo E1. Esto sería en la base E. Cuando acá no se indica nada, se asume que es la base canónica, ¿sí? Algo similar con E2. E2 es 0, 1, 0, 0 en la base E, en la propia base, porque es el segundo de los vectores de la base canónica. Esto sería 0 por E1 más 1 por E2 más 0 por E3 más 0 por E4 igual a E2, porque estos se van. O sea que las coordenadas son escalares, es un conjunto ordenado de escalares que me permiten expresar un vector en función de los elementos de una base. Pero no me están pidiendo esto, que es casi casi esto, es trivial u obvio. A mí me están diciendo, a ver, E1, ¿qué coordenadas tiene en la base B? En esta base. ¿Cómo puedo expresar E1 como combinación lineal de estos? ¿Cuáles son los escalares que me permiten armar esa combinación lineal? Entonces, de acá voy a sacar un sistema de ecuaciones, que más vale que sea un sistema compatible determinado. Si no, en algún lado me equivoqué. Porque como esta es una base, este conjunto de coordenadas, que son cuatro números reales, deben ser únicos, solución única de un sistema de ecuaciones. ¿Qué voy a plantear? Sencillo. Voy a decir, a ver, el E1 es 1, debe ser igual a alfa por el primero de estos víctores, alfa por 1, más beta por el segundo, 1 más x, más gama por 1, más x, más x cuadrado, más tita por 1, más x, más x cuadrado, más x, que es esto. El B4. Y tengo que resolver esto. Si lo hago un poquito más lindo, me queda alfa por 1, más beta por 1, más gama por 1, más tita por 1. Alfa, más beta, más gama, más tita, sería el que no tiene x. ¿Ven? Ahora los que tienen x. Beta por x, más gama por x, más tita por x. O sea, beta más... Me va a matar la ansiedad. Disculpenme. Beta por x, más gama por x, más tita por x. Ahora con x cuadrado, más gama por x cuadrado, más tita por x cuadrado. Y ahora con x cubo. El único que hay es tita por x cubo. ¿Ven? Lo escribo... Como corresponde a una explicación, paso a paso, y me queda alfa más beta, gama, más tita, más beta, más gama, más tita, por x, más gama, más tita, por x cuadrado, más tita, por x cubo. ¿Está? Muy bien. Si esto debe ser igual a esto, tengo que tita vale cero. O sea que acá voy a tener cero en el lugar de tita. ¿Ven? Porque acá no hay ningún x cubo y acá no tiene que haber. Si tita vale cero, lo saco, y me queda cero x cuadrado, tiene que ser igual a gama por x cuadrado. O sea que gama es cero también. Estoy resolviendo el sistema de ecuaciones. Este me dio cero. Si gama vale cero y tita vale cero, ambos valen cero, y acá no hay término con x, este beta debe ser cero. Y si esto debe ser igual a uno, todo esto igual a uno, como beta, gama y tita son cero, me queda que alfa vale cero. Esto es en la base b. O sea que este vector tiene como coordenadas en esta base uno, cero, cero, cero. Está perfecto. Coincide. Y si es el mismo... No, no tiene por qué, porque si es el mismo vector no alcanza. Podría llegar a haber otra cosa. Bueno, pero ahí tengo la solución, lo que me estaban pidiendo para el primero. para el segundo. Este planteo es similar. Lo voy a hacer acá. E2 debe ser igual a alfa por uno, más beta por uno más x, más gama por uno más x, más x cuadrado, más tita por uno más x. Ahí está. Y resulta que E2 es x. Voy a hacer la misma distributiva que hice allá abajo, la voy a hacer acá. ¿Sí? Lo voy a abreviar un poco para no hacer de vuelta todo. Me queda alfa por uno, beta por uno, gama por uno, tita por uno. alfa más beta más gama más tita. Más. Ahora el término con x. Beta por x, me va a quedar beta, más gama por x, gama, más tita por x, tita, todo eso por x. Más, términos con x cuadrado, gama por x cuadrado, más tita por x cuadrado, más. Términos con x al cubo, tita por x al cubo. O sea que, todo esto debe valer cero. Esto debe valer uno, porque ahí terminó en x, esto debe valer cero, y esto debe valer cero. Nuevamente un sistema de ecuaciones. tita igual a cero, gama más tita igual a cero, beta más gama más tita igual a cero, alfa más beta más gama más tita igual a cero. Soluciones. Esto, si tita vale cero, me queda que gama vale cero, si gama y tita valen uno, acá me equivoqué, uno, si estos dos son cero, beta más gama más tita debe ser uno, bueno, beta es igual a uno, y si esto es cero, y me queda que alfa más uno es igual a cero, alfa vale menos uno. O sea que las coordenadas del vector dos, en aquella base son, menos uno, beta vale uno, gama cero y tita cero. Y esto lo voy a aclarar, en la base B, si no, estoy diciendo cualquier cosa. vamos con E3, con este. E3 debe ser igual a alfa por uno, más beta por uno, más x, más gama por uno, más x, más tita por uno, ¿qué es E? x cuadrado. Hay una confusión que a veces se plantea, es la siguiente, ya después de tanto alfa, beta, etcétera, la pregunta, ¿esto en qué base está? Estos. ¿Estos en qué base están expresados? Obviamente están en la base E, si no, tendría que haberlo indicado, de alguna manera, podrían estar expresados, en otra base C, pero si no dice nada, asumo que, esos están expresados, por así decirlo, en la base E, no, no hay otra cosa rara ahí. Perdón, no está bien, lo que acabo de decir, no está bien, estos son polinomios, punto, lo que se expresa en una base, son las coordenadas, ¿sí? Estos son polinomios, lo que yo voy a expresar, lo que yo voy a expresar es, esto, que es un polinomio, en una base, como coordenadas, en esa base. Acá es donde, podemos ver, las diferencias más, más notables, entre, el manejo, de los vectores tradicionales, y los polinomios, como vectores, o como espacios vectoriales, de polinomios. Bueno, armo nuevamente esto, a ver, alfa por uno, más beta por uno, más gama por uno, más tita por uno, gama más tita, más términos con X, beta más gama, más tita, términos con X cuadrado, gama más tita, y términos con X al cubo, por lo que veo, tiene que ser todo esto cero, todo esto cero, esto debe ser igual a uno, porque hay, un término en X cuadrado, y esto cero. Y armo mi sistema de ecuaciones, tita igual a cero, gama más tita igual a uno, de donde saco inmediatamente, que gama vale uno, beta más gama más tita, debe ser igual a cero, o sea que esto vale cero, me queda, beta más gama igual a uno, beta es igual a, perdón, igual a cero, beta es igual a menos uno, porque este vale uno, beta más uno igual a cero, y me queda alfa, alfa más beta, más gama, más tita igual a cero, tita cero, este vale uno, beta vale menos uno, menos uno más uno es cero, este tiene que haber cero, alfa igual a cero, las coordenadas de E3, son, cero, menos uno, uno, cero, cero, menos uno, uno, cero, y estas están en la base, y E4, si ustedes lo hacen, planteenlo ustedes, va a ser, creo que sí, de memoria no lo voy a hacer, E4, tengo que, esto vale uno, esto tiene que ser cero, es así, cero, cero, menos uno, no tiene mucho más misterio que eso,